Viendo a Garrit, a Torre de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz y el cómico reía. Víctima del esplín, los altos dolores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los atores y cambiaban su esplín en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegó su nombre de mirar al sombrío, sufro un mal tan espantoso, como esta palidez del rostro mío. Música Nosotros venimos de una historia, digamos, contenta, en otra época porque vivíamos del carnaval hasta el 76. En el 76 toda la alegría que teníamos, las ganas de mostrarnos, se apagó. Tuvimos que empezar a hacerlo a escondidas. Formamos una murga, la Murga del Caramelo, conformada por vecinos, chicos, grandes y a escondidas. Música El carnaval para mí es un sueño, porque de chiquitita bailé y quiero llegar a ser reina alguna vez. Y a mí me encanta bailar. Música 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 El carnaval es para divertirse con la familia y con los amigos, para tirar espuma y agua y desfrazarse de cualquier cosa que vos quieras, de una princesa, de un príncipe o de cualquier cosa que vos quieras. Pero siempre y cuando te diviertas con tus amigos y tu familia. Para, para, para matarse a aguazos, para tirarse papelitos, para maquillarse. Una de central solo que tiene una parte de carnaval que dice del carnaval. Llegaron los guerreros, auría azul, se pinta el carnaval, son de acá, el che y el negro almedo. Música Yo me casé con un hombre, pero en un bosque me mató para buscar mi fortuna. En la tumba me enamoré del rey de los zombies y por eso ahora yo soy la reina de todos los cadáveres, y todos los que están en el infierno. Música 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 Música